Lo voy a probar. Le doy mi palabra que lo voy a probar. Pero claro, vívelo, camarote. Yo con un sombrero soy bojó, para ver cómo... Me voy a decir. Es un tipo de carbura. Mexicano tiene que ser. Claro, un sombrero grande. Un Oriol no quedaría bien. No, ya por ese lado no, porque daría un estanciero. Digá una cosa, maestro. Usted sabe que yo ahora mandé un dibujito a eso de la tibura, ¿no? Por ahí la pego aquí, ¿no? Sí, puede ser, sí. Ahora, le quiero hacer una pregunta. Siempre quiero preguntarle y no me acuerdo. ¿Ustedes cómo van? ¿Grabado, en vivo, en vivo? En vivo, en vivo. El programa nuestro va en vivo. Así que yo cuando quiero voy, me meto en el canal y lo veo nomás. No, hay que tener entrada. Ah, ¿y dónde van? En los kioscos, ¿dónde van? No, mire, mire, si quiere ir el domingo yo creo que tengo... Tengo dos entradas, ¿no? Uy, llega a tener dos entradas. Tengo dos entradas. Hace años que quiero ver este programa. Dos entradas tengo. Es una voz. No sabe cuánto se le agradezco. Hace años que quiero ver este programa. ¿Qué día que hay que ir? ¿A quién dice? Mira, ahora antes del programa, eso sí, ¿eh? ¿Es domingo? Los domingos. Uy, me mató, viejo. ¿Por qué? No, no, imposible. No, yo a los domingos, viejo, a los Beverly, rico, no me lo pierdo ni a palo. ¡Oiga, oiga! 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 ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! No, yo me la saludé por número bajo. Yo esa cara la conozco y no me acuerdo de dónde. Perdón, a ver, déjeme... Comercial Hipólito Vieite. Usted no es el Comercial Hipólito Vieite. Segundario, con Carlos Poligrini. Pero, ¿de dónde lo conozco esa cara? Ya sé, usted vive en Palermo. No, Chacalita Junio. Bueno, qué sé yo, usted me va a disculpar, ¿no? Yo, la verdad, juraría que lo conozco y no me acuerdo de dónde. El cabello... Qué sé yo, qué sé yo. Bueno, ¿me perdonás? No, te ha perdonado nada. Bueno. Que le vaya bien, amigo. Buenas noches.